¿Cómo hacer dieta en final de año? ¡Imposible! ¿Cómo dejar pasar ese pernil, esos romeritos, tamales, pulveros, panadas, pan dulce y todos esos excelentes manjaros? ¿Cómo ver pasar ese carnaval y no seguir de verdad? Un gran abrazo, te saluda Claudia Galindo, creadora del programa Tu Mente y Baja de Peso. Ese espíritu que aflora de Navidad, de compartir, de alegría, de que todo lo podemos en esta época, nos puede ayudar a subir fácilmente de peso. Prepárate a escuchar esa vocecita aquí interna que te dice, tranquilo que solo bajamos en enero. Y tú tal vez sabes que no es así porque tienes un saldo en rojo de años anteriores. Y aquí te dan tres consellitos rápidos, por lo menos para que no subas mucho de peso. Primero, cuando vayas a asistir a un festín o una cena navideña, media hora antes, cómete un puñado de frutos secos, exceptuando el maní. Esto te va a dar una sensación de saciedad. Segundo, si es estilo buffet, entonces pásate primero por la mesa, mirando cuáles son los ingredientes y mentalmente haciendo tu mejor elección. Recuerda que tal vez en esa misma semana vas a tener dos o tres invitaciones más. Y tercero, todos esos regalos que vas a recibir de tortos, calentones, chocolate o bolsas. Recíclanos y entregáselos a las personas menos oportunas. Ahí estarás llevando alegría y te estarás ahorrando unos minutos adicionales. Y la propuesta es, disfruta, ser feliz, que en enero estaré esperando por ti en programa de 20 y baja de peso. Chao. Chao. Chao.